¡Ay, mi madrecita! ¡Ay, mi padrecito! ¡Cuánto yo te quiero en el carnaval! ¡Linda guambrita! ¡No estés sufriendo! ¡Que yo muy pronto ya volveré! ¡Para estar juntitos en día del carnaval, vea! Desde muy lejos yo estoy llegando, linda guambrita, porque te quiero Por mi mamita, por mi papito, por mi familia, por mis hijitos Donde quiera que yo me encuentre, no le olvido a mi mamita Donde quiera que yo me encuentre, no le olvido a mi papito ¡Les bienes! ¡Hasta donde quiera ME quién se convocan, no le olvido a mi mamita ¡Realmente esta pintura que yo me encuentre en el carnaval! ¡Señor de las possibilities! ¡Ju Libra! 1 ¡Señor de las explotas que ahora fuera un実y! ¡Señor de las discotas que abajo cuba! ¡No le olvido a mi papito, no le olvido a mi papito! ¡Señor de las clases que hago una pelea Un gani, nyukajuta, yuyari nini Chay jamantami, kutiku shaya Nyukamamita, nyukataititu Nyukataititu Carnaval punja, utka kutichu nirkangi kari Kona xamupika, mana tupangi Chay mantami jakirini, carnaval punja kuna Como dice maestro, si señor Cuando estaba lejos, ay mi papito Tu me decías, vuelve muy pronto Ahora que vuelvo, no te encuentro Papito lindo, a donde fuiste? Para el carnaval, dijiste que vuelva Ahora que vengo, no te encuentro Por eso sufro, por eso lloro Por mi mamita, por mi papito Nyukakuyaskataititu Simonguamam, hawa pachapi kashpapish Nyukamanka, sumagyu hitamikuskangi Chay mantami, kikikimatakini Nyukataititu, karupikakpi Utka kutichu nirkangi, utka kutichu nirkangi Kona xamupika, mana tupangi Carnaval punja, jakirini mi Aswitaru rajpa, suyakarkangi Nyukamamita, jakirini mi Pingujituta, wakachishpami Suyakarkangi, nyukataititu Chaimanta, toku iwabakuna Nyukanchi, taitamamataka Koyanami, kanchi En la Internacional Braia Producciones Si señor, como siempre maestro Con sentimiento, con sentimiento vea Música ¡Gracias!